Vamos a cantar todos. Dios tu reina, santo eres santo, poderoso Dios tu reina, digno eres digno, rey de gloria. Dios tu reina, santo eres santo, poderoso Dios tu reina, santo eres santo, poderoso. Dios tu reina, digno eres digno, rey de gloria. Dios tu reina, santo eres santo, poderoso Dios tu reina. Digno eres digno, rey de gloria. Dios tu reina, santo eres santo, poderoso Dios tu reina. Digno eres digno, rey de gloria. Dios tu reina, santo eres santo, poderoso Dios tu reina. Digno eres digno, rey de gloria. Digno eres digno, rey de gloria. Dios tu reina, santo eres santo, poderoso Dios tu reina. Digno eres digno, rey de gloria. Gracias.